aquí estoy de nuevo con vosotros vamos a hacer una estantería para la caseta de madera así que vamos a empezar ya tengo los hierros marcados para cerrar son tres estantes lo que estoy preparando los estantes bueno, esperar que acabe de cortar porque ahora ya todo va así ahora me hacen falta seis como son tres baldas un trozo por cada lado que va a llevar seis chismes de estos como no me llega ya no tengo más cuadrado de este pues a empalmar me va a llegar justo, justo empalmándolo así que a empalmarlo que es el marco ya no me va a llevar ya no me va a llevar ya no me va a llevar a la mitad de este ya no me va a llevar ya no me va a llevar Yo siempre lo pongo así encima de otro ángulo para que me quede más o menos recto, aunque siempre tiran las soldaduras, las soldaduras son muy listas, tiran para donde quiera. Gracias por ver el video. Bueno, ya veis, estos son para las patas para los lados. Cuatro, hay que cortar. Gracias por ver el video. Bueno, ya están todos cortados. Pones ahí todos y van todos a la vez. Las sierras estas son una embriaguería. Esto con las radiales pues no se puede hacer cortar todos así. Pero las sierras pones y si no son muy gruesos, troca, todos. Aquí tengo ya un primer cuadro de balda. Que se le ponga las escuadras, hay que mirar. Hay que mirar igual porque un nada que se varíe en estos chismes es mucho. Uno, setenta y siete, siete. Y uno, setenta y siete, siete. Ahora sí. Hay que mirar igual a diagonal. Y ahora le punteamos todo un poco y ya está. ¡Gracias! 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 Bueno, ya está el cuadro hecho, completo. Hay que sujetarla ahí y marcar las medidas a la altura que va a ir. Bueno, vamos a ponerle ahora la balda del medio, para darle unos puntos. Ya veis que las estanterías son... van bastante separadas, pero ya veréis la razón cuando la pongamos en su sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Y ahora colocamos y así Queda que parece toda una pieza Como el parque de casa Y ya está Bueno, ahora quedan los recortes para el final Bueno amigos, aquí está acabada Ahora hay que ponerla en su sitio Y asentarla en su sitio Bueno, así es como la tengo ahora Así que ahora vamos a quitarle todo esto Y a ponerla nueva a ver si mejora o no mejora Porque igual va y no mejora Y estas tablas pues ya las usaremos por otra cosa Bueno, ahora ponemos aquí los cortacetos Bueno, ahora ponemos aquí los cortacetos Y ya ves que como es más ancha que la otra Y ya ves que como es más ancha que la otra Pues ahora da gusto poner aquí las cosas Estantes son los mismos prácticamente Pero lo nuevo por rever los defectos al anterior Y ya ves que como es más ancha Bueno, pues ya está Así que ya sabéis Si os gusta Pues apuntaros a mi canal Y decir que sí Y todas las cosas que digo siempre Así que venga Hasta el próximo vídeo